¡Hola! Saludos a todos los que hacéis lo que ha quedado sin pan, ¿qué tal estáis? Aquí voy a traer la segunda promo, bueno la segunda, la segunda partida de la promo a Platino 2 La primera la ganamos con B, ya la vimos en el canal y ahora pues, nos han baneado B Lo siento, nos han baneado B, quería jugarla con B, pero bueno, jugaremos con Warwick Top, ¿sabes? Han piqueado también mi compi el Pantheon en la jungla, que bueno, no está mal A mí me jode porque desde que le jodieron el ulti para mí ha perdido mucho ese personaje, pero bueno Sigue estando bien, presiona bien las líneas, tenemos en mid, que es lo que más seguridad me da a la rata de Alkaeda Que ya sabemos lo que lía eso en mid late game y además tiene una fase de línea bastante segura y tal Y bueno, por composición la cosa bastante bien, lo peor, lo peor de todo, que me ha jodido un montón Que me han hecho counter porque el último en picar ellos ha sido el que ha picado top Entonces claro, me ha podido hacer counter y ha piqueado a Swain Swain es de los counter más tochos que tiene este personaje Porque tú no te puedes arrastrar hacia él para pegarle porque te ralentiza con el payaro De sacar el pajarraco y te ralentiza Te está gastando otro rato desde lejos y tú pocas oportunidades tienes de hacerle algo, ¿sabes? Pero bueno, Warwick ahora está más fuerte que antes incluso Con el cambio al feral, al feral flickería, coño, estoy gilipollas El cambio a la baja del re-arruinado le ha venido que te cagas a este personaje Porque ya no es un 5% de vida máxima lo que hace daño por golpe, es un 8% Multiplícalo por 5, que es el ulti, son 40% de vida Solo con los stacks de eso Ahora añádele los stacks de la pasiva, los stacks del final del ingenio que lo voy a hacer seguro Porque tiene bastante AP O sea, más el daño del ulti en sí Que va, esto va a ser, ya veréis, una fiesta, ¿eh? Eso sí, tenemos que... Tenemos que aguantarle a este tío como sea Sin fedearlo porque... Ya le sabes, soy en este, lo he dicho, en los mayores counters de Warwick Obviamente no voy a poder farmear mucho, eso ya lo sé ¿Veis? Pero bueno, me está ganando esto ahora Voy a dejar pegar mis minas un poco Lo bueno que... Así con las potes que me he pillado y tal, ¿sabes? Me la he pillado precisamente para tener sustain Y la poción mixta de este personaje viene muy bien Porque como te curas mana y vida Claro, tú puedes meter una Q Jugarte, ¿sabes? Y te metes una poción mixta Te curas mana y vida Y además puedes permitirte otra Q más Y te vuelves a curar Por lo tanto nos da un sustain muy bueno Pero mirad, mirad como nos jode, ¿eh? Y esta va a ser la dinámica de la top lane Si alguna vez dice pasarse Pantheon por aquí ¿Eh? ¿Dónde te has metido, loco? Yo ya no puedo ir ahí O sea, ha pasado a los lobos Se han metido casi a las torres Y suey me lleva ya mucho la misma ventaja Es que cuando llegue yo ya va a estar muerto Pantheon Ahora estaría llegando yo, ¿sabes? Entonces... Y tienen los dos ahora doble... Bueno, no, tiene doble ufo el... El UDI No me hubiese escapado de ahí ni loco, ¿eh? Y yo ahora mismo a nivel 2 no tengo más que autoataques O sea que... Podría haber bajado, sí, pero... Hubiese muerto yo seguro Y con suerte, solo con suerte me hubiese ayudado a alguien por delante Por lo tanto no me he salido a cuenta para nada bajar, ¿eh? No te pueden meter, tío, a nivel 2 En la cúmula sí te pueden meter en el azul Intentarlo matar como lo que he intentado Y si no te sale irte Pero no te pongas a chasearlo hasta... Hasta casi la segunda torre de Miss ha ido, ¿eh? No me jodas, tío Pues toma Una... Una asistencia ahí gratis para el sueño Era lo que me hacía falta, ¿eh? Joder Esto me jode, ¿eh? Una partida normal o tanto Pero una que estoy con la tensión de que es la promo y tal Si la gano ya subo, ¿eh? Me puedo permitir perder esta Pero si la subo ya me quedo tranquilo, tío Si la gano, que diga Y ya, bueno, entraría en Platino 2 Que está bien Y me quiero poner más en serio con las ranques a jugar más Porque llevo menos de 90 ranques jugadas, ¿eh? Y si gano esta ya se dé Platino 2 Con 88 victorias o por ahí, creo Pero es que me revienta, tío Es que no puedo farmear No puedo farmear Ha sido un pick muy inteligente, ¿eh? El que ha hecho él contra mí Y bueno, ahora con cuidado Lo que os digo A farmear lo que podamos Intentar que ese tío no se hinche Aunque, bueno, ya le han dado una resistencia Panteón nos puede ayudar Lo que pasa es que Warwick lo malo que tiene en top Es que, aparte que al principio no es fuerte Es algo débil Eh, no tiene armas O sea, no tiene Nada para apoyar un gank Un gank, ¿sabes? No tiene ningún tipo de De slow No tiene ningún tipo de De CC Vaya, no tiene CC Quitando el ulti Y claro, si no tienes el ulti No puedes apoyar el ganqueo Solo te puede ayudar un poco la E ¿Sabes? Que te da velocidad de movimiento Pero No puede apoyar un ganqueo Como Dios manda Este personaje Pero mirad lo que os he dicho ¿Veis? Entre las otis y tal Y las cus Me culo de puta madre Mira, mira Es que Es lo que digo, tío Me... No puedo Porque tengo que arrastrarme hasta ahí Para pegarme Me pone el pájaro Como habéis visto Y me para Me bloquea No puedo Estaba pensando Le meto un par de botataques Que me entre el grito Que pueda correr más Y le meto la que le ignite Igual lo acaba matando Sabes antes de que llegue a torre Es que me desgasta mucho Pero bueno No vamos tan mal Está... Está viniendo el panteo De ahí No ha tirado un war Le hemos tirado los dos Vale, vale Está bien, está bien Le hemos forzado un flash Y no me queda mucho Pero al nivel 6 ¿Sabes? Entonces Es posible que me lo acabe cargando Si... Si él comete un error Le necesito farmear algo Tío Estoy muy mal de farme Es que no puedo farmear con ese tío No, no me deja Pillo esto Eh Vamos Al puto pájaro Tío De esta manera Aunque yo hubiese ido Un poquito antes No lo hubiese acabado de matar Es más lo hubiese ahuyentado Y con la Q Y el smite Y el smite Y el igniter Lo mataba igualmente Ahora si tengo que pusear A ver si tengo que pusear Y meterlo bajo torre Si sea de falta Porque Igual lo podemos divear ¿Eh? Panto me lo ha picado Si, si Bien, bien Ya más Si cojo nivel 6 Que lo coge Con el nivel 6 Solo ya no evito Ni que me ayude Panto Ha muerto un enemigo No voy a gastar Ni el ulti No me falta No lo hago amigo Corre ahora Corre para arriba Cabrón Buena, buena No ha hecho falta Ni el ulti En verdad No había falta Ni que me ayudase Panto Con la vida que le quedaba Y tal Le metía el ulti El ignite Y la Q Lo mataba yo solo Pero bueno Está bien Así también se ayuda La asistencia Y tal Perfecto Y mirad Ahora pierde bastante experiencia Muy bien Well play Pues bueno Con esto tenemos sustain Y con esto Aguantaremos un poquito más Lo que busco Y le he todo sustain A saco Es que me desgasta Ya veis Me desgasta demasiado Ese tío Pero bueno Con lo mal que me podría estar Yendo la línea Así de farm boy horrible Pero bueno No puedo pedir más ¿Sabes? Contra Swain Al menos No le da muertes Y lo hemos matado Ha perdido experiencia No se está feando Para nada Que es lo que podría estar haciendo Y eso está bien Si un Swain se fedea Es una tocada de huevos Increíble Pero si no se fedea No hace gran cosa Es un personaje Necesita Edita ítems Al menos Hay forma de ver Necesita ítems Para funcionar Y Warwick Tiene un midgame Buenísimo Vaya fit O vaya normal Tiene un midgame bestial ¿Sabes? Entonces Si mantenemos la línea así Estará todo bien Le he marcado Que puede venir Porque tengo ulti Él no tiene flash Y si viene el espartano Seguramente Lo matásemos Fácil ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuánto acero te va a parar Cómo te acerques? ¿Eh? ¡Fashasta, amigo! Pero es que Me zonean Ahora que me acerco ahí Me mete el pájaro Como mete el stun Y se ponga en el ulti Me baja Tres cuartos de vida No, no, ahora no Ahora no, loco Voy a picar Que no venga Hay mucho far Demasiado, tío ¿Eh? ¡Eh! Cometí un error, ¿eh? Cometí un error Metí un pájaro Estando en el agro De la torre Nada, nada Lo siento, amigo Jeje Venía a Pantheon, ¿eh? Y eso le he picado Que no viniese Pero No hubiese apoyado Ni a Bueno, sí hubiese apoyado Su banqueo Porque era la muerte Pero con todo este farm Aquí abajo No te sale ni a cuenta La muerte Pero bueno Ha cometido el error De meterme el pájaro Y estaba justo En el agro de la torre Tuve reflejos ahí Lo cacé con el ulti Y bueno Es un free kill, ¿eh? Tuve reflejos ahí, coño Me estoy chupando los huevos Ahora como los perros Jeje Lo pillé bien Pues bueno Dos muertes Dos muertes para Warwick ¿Sabes lo que significa eso, no? ¿Sabes lo que hacen Dos muertes en Warwick En mi game? Eso sí, de farmeo Sigo yendo Sigo yendo bastante, bastante mal Porque claro Me está acelerando y no puedo Pero Voy bastante mejor que él Porque él tampoco es que esté farmeando demasiado Estamos moviéndonos mucho Y está habiendo mucho ganqueo Y esto es lo que puede hacer Que en mi game Nosotros podamos arrollar Con Warwick Y ya veréis que ahora La hoja del rey con este personaje Trabaja todavía mejor que antes ¿Sabes? Es que Es un 40% de vida Solo así de gratis Por la cara ¿Sabes? Con el ulti ¿Qué me voy a comprar? Me voy a hacer el final del ingenio segurísimo Eso no me va a faltar Ya os lo digo Porque tienen mucho AP Muchísimo Tienen Tienen Morgana Tienen el swing arriba Tienen la cinder en mí O sea El final del ingenio me lo voy a reusear Creo Además que con la rata islámica y tal Al que yo le meto al ulti Le mete Le mete Una Q o algo Y le pilla con menos 25 De ¿Eh? Estoy esquivando bien Tengo un nivel más que él ¿Eh? Tiene cuidado Porque si me pilla con esto Si que me puedo hacer mucho daño Es que Ni yo ando por delante ¿Sabes? Ni yo ando un nivel más No puedo hacer nada Pues es que no puedo acercarme a él Y si tiro el ulti Después me puede parar con el stun Y me revienta ¿Eh? Todo el camino Con el ulti Bueno Pero para eso me he comprado pociones ¿Eh? Lo más importante Una de las cosas muy importantes Es esto Puedo saber comprar Y yo creo que he hecho Las compras acertadas Esta ¿Eh? Me pillaba ¿Eh? Le tiro al ulti Más que nada Porque me pillaba su W Vamos Hostia que suerte vas a tener Hijo de puta Madre mía Madre mía Que cabrón El cuervo de los cojones El cuervo viejo Joder Lo veía Lo veía ya la muerte Lo veía ya Tenía que haber dejado Un otro ataque antes de la Q Tío Pero pensaba que con la Q Lo mataba Que mierda A mí me la juego Si me pilla Me ha matado en la poción Ayuda Porque si ahora viene Udyr Malo ¿Eh? Él lo va a matar Y menos bajo torre Pero si viene Udyr Puedo pasarlo mal Bueno Puedo pasarlo mal Tengo que limpiar esto Como pueda Y me va Pues me va a ser No porque me curo Bastante bien con los minions ¿Sabes? Lo que es que tiene ya La lágrima tío Y no se le gasta el mana ¿Sabes? Me está aquí spameando el cabrón Pero bueno Puedo soportarlo Buah Ya está Esto es de lo que hablaba Estoy muerto No lo puedo hacer Bueno Se veía a venir No Ha tenido una suerte El cuervo de los cojones Tío A uno de vidas ha ido Tío Y porque no deje el otro ataque Me pensé que con la Q Era suficiente ya Para matarlo Tío Que rabia Que rabia Bueno no pasa nada Seguimos bien en Lake Vamos 2-1 De Farno vamos muy bien Pero bueno También podríamos ir peor Contra él ¿Qué me voy a hacer tío? Es que puedo hacerme tantas cosas Esto me va a... Es que esto me viene muy bien Las mercuriales tío Y más resistencia Esto me la usaré ya Para hacerme el final del ingenio La mercurio me la he cogido Porque si viene Udyr y tal Entre el stun del oso Y la W Que me puede meter Suen y tal Me ayuda mucho Me ayuda mucho La mercurio me puede salvar la vida De hecho Ya sabéis que no me voy a hacer botas Yo eh En fase de líneas Pero En este caso Las veo muy importantes Además que 9-6 También tienes stun Y tal Me puede librar de muchas Bueno 9-6 Va a estar la cosa muy igualada 9-7 Muy igualada Eh... Pero Si llegamos así A Miken Que ya empezamos a juntarnos Y hacer teamfights y tal Yo creo que voy a aportar Bastante más que Suen Bastante, bastante más Tengo además Más experiencia que él Más nivel Voy a ver si puedo Pusear la línea Y miraré a ver si puedo Pillar a Sinder o algo ¿Sabes? Bajaré a mi Mira ya cuánto viene Veis Con la mercurio Me salgo de nada Del stun ¿Sabes? Le dura nadie menos Aún así me sigue bajando bien Porque claro Yo me hago resistencia mágica Pero él se hace Él se hace AP Por lo tanto Daño me hace siempre Pero Me viene muy bien Lo que me he comprado Es lo óptimo Es lo mejor que me puede comprar Si viene Si viene El espartanillo Sabemos el tiempo Que le queda Para el Para Flash Porque lo hemos gastado A la vez Se lo decimos a Pantheon Y que él pueda hacer las cuentas Eh Vamos Eh Ha aparecido un poco La anilla del Pantheon Pero no Va a pegar otras Las pociones mixtas A ver nos salimos Salimos del pollete Ese que te tira Del cuervo El cuervo viejo Tendría que tener ya Ima Pantheon El último He visto como lo canceláis Donde se te quedan 10 segundos Pero menos mal Que nos curamos de puta madre Ya con la Q Eso no da el sustain Que necesitamos No gastéis sables Aguas estancadas Porque no lo mataba igualmente Y además consult Y tal Se iba curando Bueno Está bien Eh Joder no lo vi Vamos Lo mato eh Ignexu Me acabo por el culo Eh Vamos a defenderlo eh Si quieres pegarte con Warwick Bueno Aún casi podría eh Y más con el Red Pero una vez tenga la hoja del Rey Se la acabo a ese Es que con el Red me putea eh Eh Uah Es que ve por la justa Vamos que me curo con la Q Lo matamos eh Lo matamos Lo matamos Muérete cabrón Muérete No lo pilló Blizz Viene la rata La rata de Al Qaeda también Sus cojones ahí Joder Hostia me Que nervios tío Es que Las promos Para esto no me gusta jugar rank Estío me pongo de los nervios Un día esto me va a dar algo Hostia nos salvemos bien eh Nos quisimos hacer focus ahí Nos curemos Un 20% de vida con la Q Que le hemos metido Sabes Y no se esperaba tampoco el daño Que le metió a Pantheon También de golpe Le hicimos un focus muy bestia Muy bestia a Odir Nos entendimos bien Pantheon y yo eh Le bajamos mucho a Odir Tanto que apenas le dio tiempo a irse bajo torre Y mira Lo cazaron También buen movimiento Con parte de Blizzcrank Y la rata La rata de Al Qaeda Tuvieron ahí un Tuvieron buenos reflejos eh Subieron y lo pillaron bien Bueno joder Se nos por hoy bien la cosa Cuatro muertes con Warwick Madre mía No sabéis lo que son Cuatro muertes con Warwick Y cuando tenga la La hoja del rey Va a dar miedo esto Ahora que ahora de limpiar el camp Esto es lo bueno de Warwick eh Que no pierdes vida Haciéndote nada Haciéndote nada Te lo puedes hacer Bueno Cuando te salgan los cojones Pero no te creas que tienes mucho farm eh Vamos a tomarnos igual O sea Para lo que me tendría que estar sacando con Swain Esta era cosa de puta madre Además tengo cuatro muertes tío Muy bien muy bien tío Me lo esperaba peor eh Yo cuando hubiese picado Swain Ya veis que No tengo poco que hacer contra él eh La verdad que lo estoy haciendo Lo estoy haciendo Estoy teniendo buenos reflejos Más que nada En esquivar los tools y tal Y hay una vez que lo mata De flipo Que se ha metido en el agro de la torre Justo en el agro Y hemos tenido ahí Y la hemos cazado bien Con el ulti y tal Pero vamos Que por norma El Swain te pone Al Warwick fino eh Fino filipino Te lo deja Y el gordillo este mío ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo subían las dos pájaras? No sois malas las mujeres Madre mía ¿Cómo subían ahí? Sin decir ni pillo Me querían Querían coger al pobre Lobete Que no les ha hecho nada Eh Si la pillo La mato eh Vamos a darle aguas Bien, bien Tengo Tengo la E Y el flash No Esa muere Bueno Que se la haya de Panteon Yo la he matado igualmente Teniendo flash y Q Y el grito de la E Lo he matado Fijo Pero bueno No lo voy a chasear Me voy a chasear porque Aunque yo lo mate Sin tener ultima Y seguramente Él pueda deletear A Panteon Ten cuidado loco Si en vez de Si me he chasear Me ayuda a posear Tiramos torre Punto tío Esos chaseos a veces Son inútiles Está yendo eh Al mid Yo tengo que tirar Esta torre eh Necesitamos Necesitamos El movimiento En top lane también eh Que ya tenemos la de mid La de god Si tenemos la de top Ya tenemos el movimiento completo Vamos Y tirar esto como sea tío Warwick tira bien con la W Las torres ¿Dónde me voy a dar un puntillo ahora? Vamos Vamos perro Vamos pulgoso Cabrón Métele Bueno Está bien Está bien Hostia pues hemos cogido ventaja En general La cosa pinta bien tío Hostia Si la gano Creo que tendré 88 partidas jugadas Y ya platino 2 Está muy bien eh Está que te caen Joder Ya tengo para final del ingenio Igual también tengo para Es que Lo siento tío Este ítem ahora Con Warwick Es demasiado bestia Para dejarlo pasar Tendrá que esperar El final del ingenio Que espere ahí Pues vamos bien Tenemos más farmeos Que Swain eh Swain tiene 92 Joder Estamos de puta madre tío Nosotros vamos más farmeados eh Tener Al nivel ya de platino 100 de Farcon Al minuto 19 Es una miseria eh Pero bueno Tiene menos Swain Es que Hemos estado Hemos estado intercambiando mucho Sabes Habíamos muchos guns Muchos movimientos por el mapa Han habido destrozos de torres muy rápido Entonces no hemos podido tampoco farmear a gusto Pero bueno Está bien Está bien Está bien Hemos salido mucho mejor paraos del lane que él Muchísimo De hecho que tenemos 4 muertes Él no tiene ninguna Y Ahora Se va a notar eh Esto ahora va a hacer un peso increíble Ya veréis Ahora que tengo la hoja del rey Ya veréis que hostias Como panes de pueblo Lo mata eh Lo mata lo mata No hay mucho que hacer ahí Es lo que jode Odir tío Si te pilla y tienes un personaje Que no tiene escape Como Pantheon No te vas a escapar de él Es imposible Corre el triple que tú Y además hace daño ese tío Hace mucho daño Pues bueno 18-10 Vamos bien Pero tampoco es una Diferencia que sea Para tirar cohetes O sea No hay nada asegurado Hasta la mato eh Vamos Mierda coño No me jodas La va a salvar La va a salvar La salvó el puto escudo De la De la Morgana tío Que suerte tiene Bueno que suerte no Tenía que haber contado con ello Fallo mío más bien dicho Hostia pensaba que la deleteaba eh Pero es que había Mira al menos hemos Hemos aguantado el tiempo suficiente Como para que no tirase en torre Así que la muerte no es en vano eh Pero No es en vano Pero yo apenas digo Mira La torre la voy a defender Y a esta me la llevo Pero no Le he metido el escudo La Morgana tío Justo la salvó eh Que rabia joder Bueno está bien Está bien Seguimos bien Seguimos teniendo la iniciativa Nosotros eh Vamos a ver Si me deja se farmea amigo Que voy muy mal Ay aquí tío más pupa Aquí pupa de tío Me la va a coger todo Bueno está bien Está bien porque la mitad Se hubiese perdido por el camino Con los minions mismos No pasa nada En cuanto vamos al final del ingenio Tío Me voy a hacer rápido La capa de fuego Para que me ayude a pusear ¿Sabes? En verdad con el equipo Que ellos tienen Me viene mucho mejor La La de esto La El rostro espiritual Eh Me están pegando a Panther ahí Hostia no lo vi tío Me comí hasta su tueta Me tengo que hacer el La capa de fuego Porque Eso con Warwick Warwick El mayor fallo Que tiene en top lane Para mí Aparte que algunos Están con un test muy bestia Es que No pusea tío Es un campeón Que para pusear Te puede morir Y la capa de fuego Le va como anillo al dedo Le ayuda mucho a pusear Después está bien Es un ítem Que le va muy bien en general Cuando le metes el ulti Le vas quemando y tal Le metes unos 3 o 4 kills Con la capa Está bien Bueno eso ya con la Con la hoja del rey Ya esto Al que pille los estorces De hecho ya veis He cogido a la Syndra Y porque le ha tirado El escudo en Morgana Si no moría Ahora es cuando tenemos Que tener cuidado tío Ahora es cuando No podemos No podemos Permitirnos fallar Sabes Porque Tenemos una ventaja 19-12 No es mucho Son Las 7 muertes Pero No es mucho Pero hay que mantenerla Ahora es cuando No podemos Mender Y ahora Udyr está haciendo Más que Pantheon De hecho se lo está comiendo Voy a acabar en esto Porque quiero ver si Swain Sigue puseando o baja ¿Sabes? Si sigue puseando Lo intentaré matar aquí Con la hoja del rey Si no aparece ahora Vale, vale Eso es que estaba Está bajando Swain Vamos, vamos Estaba pensando Deben acabar la oreja Vamos a perseguir Porque seguramente Aparezca Swain Y si lo cojo por detrás Hacemos nosotros mucho más Que el de hecho Lo podemos parar en seco No, no bajaba No, se había dado Se había dado base Bueno, está bien Si estaba bajando Lo íbamos a interceptar Nos vamos a pillar por aquí Por la espalda Y le vamos a hacer polvo Mira Vamos a pillar Vamos Mira, mira Mira el daño Mira el daño Madre mía tío Con la hoja del rey Eh, le tiro la hoja del rey A Ludin Y no escapa Perfecto Perfecto Y otro menos Perfecto Joder, que bien tío Que bien Un doble La hoja del rey Es que además Con la activa y tal Tío, este personaje Es que es la hostia Con ese item Os lo digo en serio Le ha venido muy bien Si era un personaje Que yo ya me cogía Y me gustaba Para ranked Eh, ahora con la hoja del rey Mejorada Me gusta bastante más todavía Vamos, vamos Con la W La Kaylin y yo Pedamos aquí Pam, pam, pam Recuerda que la W No se nos da Velocidad a vosotros Si la mitad de la velocidad Que da a vosotros Se nos la da alrededor Y tiene mucho rango Por lo tanto Con personajes como Kaylin Por ejemplo Va de puta madre Vamos a dejárselo a ella Vaya, vaya pepinazos Pega ya, eh La loca esa Y esa, eh Bueno, vamos a Acabar con esto un poquito Que no se nos puse la línea Ahí nos llega a torre Y Vamos a comprar El final del ingenio, eh Entonces ya veréis Se avincinan hostias Pero Como panes del pueblo Ya veréis Ya veréis que no os miento, eh Vámonos a todos Bueno, vamos bien, eh Joder, cada vez vamos mejor, tío He dicho Hay un momento que se nos va a empezar a recuperar Porque Udyr Ha empezado a joder bastante a Pantheon y tal Digo, buf Esto va a parecer ahora un 4-5 y tal Pero no, no Parece que la cosa va bien La Kaylin va bien La rata La rata de Alkaeda También va de puta madre Y yo también Voy bien Por lo tanto Entre estos tres Pantheon se queda mal Pero bueno Es Es Pantheon, ¿me entiendes? En mi late game No es el que tiene que marcar la diferencia La tenemos que marcar yo La rata de Alkaeda Y Kaylin Tenemos que ser los que Marquemos la diferencia ahora, eh Yo voy fuerte Voy muy fuerte O sea, tengo los dos Dos ítem core con este pavo Y una vez tenga la La capa solar se acabó Yo lo que digo Me vendría mejor el rostro espiritual este, pero Me vendría mejor Pero es que La capa solar me va a ayudar a posear Eh, ¿qué está pasando ahí? Bueno, que llego con los dos ítems O sea, al que pille Al que pille lo destrozo, pero bien Vamos a tirar el guard A ver si vemos algo Lo pillo, eh Perfecto ¿Habéis visto el daño que le ha hecho Ziggs? ¿Por qué le he metido las cinco hostias Con el filial del ingenio? Eh, tú no te escapas con... Ahora sí Vamos Vamos, nigga Vamos, Tarzan Podría haberlo... Podría haberlo perseguido y matado, eh Ciertamente, quizás Pero no quiero jugar Mira, no lo necesitamos Prefiero pulsar esto Y ver si me puedo llevar la torre Mucho más inteligente Pues mejor yo voy y lo... Voy hasta esa Y me aparece alguien De la nada Mirad, mirad cómo tira la torre esto Da gusto ¿Pues habéis visto la hostia Que le ha metido la rata de Alkaeda? A la Morgana Porque claro, le había metido los cinco... Eh... No, no Le había metido los cinco stacks Con la... Con el final del ingenio Con el ulti Y claro, son menos 25 planos De resistencia mágica Que le dejo, eh Por lo tanto la ha destruido La he metido con nadie menos De resistencia mágica Que la gente se olvida Que la gente se olvida Que al final del ingenio No solo hace daño mágico Piensa que también roba Y claro, es que han chetado Los dos itens Porque ahora al final del ingenio Da más velocidad de ataque Y... Y hace más porcentaje de daño La... La hoja de rey Por lo tanto con Warwick Son dos itens Que ya eran sus itens core Han chetado los dos Por lo tanto han chetado mucho Este personaje ahora, eh Ya veis que... Al que pillo es que lo destrozo, tío Mira, mira como le va Eh, no me deja recalear, coño Estoy recalando por esta Ludir abajo, tío Pero me cortó Tiró un cipiajo de esos Que tiraba al grupo entero Y me cortó Vaya lefazo la ha pegado en toda la cara En toda la cara le ha metido la Morgana Se ha sacado el nabo ahí por debajo La falda le ha hecho pop En todos los morros Buen ulti de Ziggs Para limpiar bot Como jode Ziggs, eh Jode, jode los backdos Que te cagas con el ulti Es lo mejor que tiene Eh, fashate, amiga Como pidas a ti ya le hago daño, eh Ahora Mira, mira Mira, mira Madre mía Madre mía Eh, eh Me escapo, eh Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Dios mío Habéis visto Le he quitado toda la puta vida Con el ulti y el ignite, tío Toda la vida El ignite y el ulti Que tenemos el mismo nivel los dos Toda la vida tomas por culo, tío Joder, yo sabía que le iban a venir bien Los cambios a los ites Pero no esperaba esto No se lo digas a nadie No difundáis este vídeo Que Riot viene rápido Con las tijeras de podar, tío No es normal lo que pega este personaje, tío Come on, dice Come on, dice el Pantor O sea Estoy flipando Es que No es normal, tío Joder Si no, ya va a usar Eh, pero aprovecha la lucía Que me ha dado para pillar esta Me va a parar Eh, la ha fallado, la ha fallado No la mato de todas maneras Madre mía ¿Habéis visto lo que le he quitado? Toda la puta vida, tío Hostia, no, bueno Yo sabía que podía matarla, pero Quizá con más tics del ignite y tal No, no, pero es que ha volado Ha volado Eh ¿Vamos? Bien, bien Le esquivé, le esquivé la bola, eh No me puedo meter el stun Está muerta Está más muerta De hecho no me va a gastar ni el ulti Para ti sí Para ti sí lo tengo Madre mía Vaya, vaya, vaya personaje Con estos dos si te han chetado, tío De verdad De verdad lo digo Si ya los jugaban rankers Ahora lo voy a spamear, eh Si no me dejan B Eh A menos que cojan algo que me joda mucho en todo Voy a pillar a A nuestro lobito querido Warwick Que vaya bestia se ha convertido, tío Si ya lo era Si a mí ya me gustaba de antes Cuida con esto Me da la vuelta de pegas un guantazo Con la cara Viejo Sí, ahora vamos a hacer el Drake Vosotros sabéis que lo que Con la rapidez que se hace esto el Drake Con la hoja del Drake Uy, no lo imagináis, eh Con la W Mira, mira el daño Mira el daño que se le ve al Madre mía, nada más que sale en numeritos, tío Lo destrozo, eh Habéis visto, nada de numeritos que salían Al dragón Y eso que no tengo todavía la capa solar Si no ya, vamos Tira, pégate un tirón de los pelos de los huevos ¿Sabes? El dragling Hostia, me iba a hacer la capa solar, tío Pero sabes que, que, es que como Es que no sé Es que como ya no tengo que pusear en verdad Ya no voy a hacer Pandors Es que me viene Si, me va a hacer el El rostro, tío Me viene mejor Me viene mejor Porque me voy a curar mucho más Eh... Va a tener menos CD Para spamear más últimas Y si... Me va a venir mejor, tío Eso sí Ahora cuando vuelva Sí, que sí quemaré la capa La capa solar Joder, que partida, tío Más intensa, eh Bueno, ahora tenemos Tenemos la de ganar, tío Hemos empezado, digamos Superigualados Pero cada vez está haciendo más Más ventaja Y ya veis que Os he dicho Lo que voy a leer yo en mi game Yo sabía que iba a tener Fuenpotencia mi game Porque he salido bastante bien de línea Bastante bien parado Después de lo que podía tocar con swing Pero es que Viendo lo que puedo armar ahora Buah Esto es una puta fiesta, tío El perro este de los cojones Eh Miren lo feroz, eh Como lo pilla ese tío Lo reviento Y quemado un cara a cara Si tiene cojones Como lo hace al patio Vamos Le voy a pegar un guantazo Le van a faltar ojos Para llorar, eh Él lo ha pillado Lo ha pillado Vamos Mira, mira Mira, mira Mira ¿Habéis visto el daño, tío? Pero que no tiene sentido eso No tiene ningún sentido Madre mía No No lo digáis muy alto, eh Que no se entere Ríos Que no se entere Ríos De lo que han creado Con este personaje Madre mía, tío Que locura Buah, porque no tengo ulti Yo ahí lo puedo Si tengo ese ulti Tanto que me metía Me metía porque Con el ulti La Kuma ataba Al este Lo que no tengo muy bien Que ha hecho Pantone ahí A ver si no lo explican Si yo voy a tener ulti Me meto de cabeza Porque ya he visto Que a la A la Syndra Le hago un delete O sea, no sale el ulti Ya muerto, eh Con el ulti late night Que bestialidad, tío Hostia, pues Todo pinta bien, eh Ya lo he dicho mil veces En este juego Nunca digas nunca Porque siempre se te puede Tocer la cosa Pero joder Que bien vamos, tío Y además Si gano esta Aparte de entrar al platinador Se entro en racha Porque ya llevaré Más de 3 victorias consecutivas Y si sigo ganando Me darán más puntillos Que ya me daban 26 Cuando ganaba Y cuando perdía Me quitaban 13 Que ya estaba Que te cagas Si ahora entro en racha Al joder Más todavía, ¿sabes? O sea, podría estar bien Hostia, que buen escudo Se echó a la Morgana, eh Un 10 para ella Eh, se lo pide aquí Que le peguen todos los minions, chaval Mira, mira, mira 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 Está muerto Que le ignite Da igual El escudo de la Morgana No quita el daño El daño verdadero ¿Habéis visto, tío? Que, que Pero que es megatanque Que no se ve la barra de vida Y le he bajado todo Bueno, también los minions Han hecho mucho He lo dicho Que estaban todos vivos Pero que le he bajado toda la vida, tío Que no es normal No es normal No lo digas muy alto, tío En serio Bueno, hacerme el favor No, no expandáis el vídeo Normalmente Si hacéis promoción de mis vídeos y tal Y lo mováis para que me conozca más gente Y así me ayudáis a crecer y tal Perfecto Pero este, este no, eh Este no se mueve para ningún sitio Que no se entere nadie De lo que han creado, tío Madre mía Eh Otro para mí, eh No sé, ok Vámonos, vámonos ¿Cómo puede ser, tío? Más de tres cuartos de vida Aludir, tío Aludir de tanque ¿Sabes? Con un ulti, una coey y un ignite Venga Tomar por culo No puede ser, eh ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué han creado, Dios mío? Ya os digo Ya sabéis que Tenía ya rankers de antes Con este personaje Me he empezado a que Me parece que el ulti Si lo usas con cabeza En una teamfuck y tal Puede cambiar el recurso Pero muy rápido Y ya me gustaba y tal ¿Sabes? En fase de líneas Bueno Ponga lo que te pongan delante Como tienes sustain y tal Puedes soportarlo Por lo tanto es un personaje Ya pues me gustaba bastante Jugarlo, ¿sabes? Si banean a Jax Si Irelia Pues lo suelo jugar Pero Joder, ahora Si no banean Es que creo que me lo he podido Cogirar aunque estuviese ya Mira, mira, mira Mira, mira 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 Lo mato a Panton, eh Madre mía, tío Madre mía Que ida de olla Yo lo que no sé Es como no me están Regañando los del otro equipo Diciendo que Rito, please Y esas cosas, tío Porque no es normal Lo que hago Recordad que Recordad también que El Swain es Es off-tank, eh Es un pesado Es jugar Bruiser Bastante tanque Y mirad lo que hago Con él igualmente Y además es que es un ultime Que no tiene CD Apenas Es que mira Lo acabo de usar Y le faltan 30 segundos De mierda, ¿sabes? Que es que en 30 segundos Hay otro muerto Y me da igual Quien sea Y ya me he visto Da igual que sea el tanque del equipo Aunque sea Udy Lo voy a bajar igual Si a más vida Se haga más daño Lo hago con el Con la baja del Drey Madre mía Que ida de olla, tío Si me lo hiciese en plan A destruir ¿Sabéis lo que le vendría Muy bien también? Meterle una Coño, lo diré Un Black Cleaver Una cuchilla negra Porque al meter Las 5 hostias Le metes ya los 5 stacks ¿Sabes? Y haría que el 8% De vida máxima Se metiese Sin importar tanto La armadura Y haría todavía Muchísimo más daño, eh Es un plan De que me quiese hacer Destroye En plan Voy a matar al que pille Pero es que No necesita más daño, tío Si mirad Mira ¿Para quién pilla este? Venga, está muerto Mirad, no acaba ni el ulti Le faltaban todavía Un par de hostias ¿Sabéis visto, no? Bueno, en este caso También me ha ayudado El equipo y tal No se escapa, eh La vieja Ven aquí Que te voy a teñir El pelo de un contagio Le voy a pegar un contagio De la camioneta Hasta de color el pelo Gracias, Blitz Me lo ha dejado, eh Aunque no lo necesitaba Lo podría haber cogido Si quiere Seguido y Seguido y Seguido y Seguido y Podríamos ir todos Mid y hacer presión ahí Pero Ya que Panther ha empezado El Baron No lo bajamos en nada de tiempo De hecho Tendría que haberse quedado Todo el equipo aquí Porque lo hacíamos En 5 segundos Con el daño que tenemos Con Kelly y tal Y además yo no tengo ulti ¿Qué hace el Panther? Deja, deja Deja, deja Acabamos esto Nos vamos todos a mid Y acabamos Me queda aquí Solico Con la lombriz O sea Para hacérmelo Me lo hago, eh O sea Me lo voy a hacer Pero me parece Me voy a tirar un ratillo Aquí Blitz, que pena, ¿no? En verdad tendría que irme Y podría irme a mí Ahora ya que tendré El ulti dentro de poco Ya lo tengo Lo que no tengo es mana O sea Que ahora se tengo que ir igual Así que ya aprovecho Me acabo el Baron Te voy a tardar, eh Estoy muy nervioso Es que claro Recuerda que el Baron Os quita Y si os está pegando a vosotros Os hace que hagáis Muchísimo menos daño Entonces claro El Baron lo suyo Es hacerlo entre 2 Pero bueno Entre 2 mínimo Para que al menos Uno está haciendo El 100% del daño, ¿sabes? Ahora eso sí, mira Si ni te dejo un granipollas Y no me baja el Baron No me baja, tío Vaya bestialidad de personaje Ya está hecho, eh Vamos No te resistas ¡Lombriz! Ahí, ahí Bueno, está, está ganada Yo creo que esta partida Sí que está ganada, eh Ahora nos juntamos todos Con el Baron Y con la diferencia Que le sacamos Que ya es un 45-18 Es que ya es mucho, ya Ya es mucho Ya era todos con Baron Esto tenía que acabar ya, eh El único que va fuerte De ellos es Udyr Udyr sí va fuerte Pero bueno Ya he visto Que da igual Que vaya fuerte Si le va a coger con ulti Lo voy a destrozar Qué buena el Pantone Eh, dejadme algo, eh Cabrones No se os ocurra Dejadme algo Que me lo estoy pasando Teta, tío Madre mía Madre mía El Warwick, tío Hacerme caso Está broken, eh Tanto que Si me banean B Y me tengo que jugar jungla Igual me lo llevo hasta la jungla, eh En Trunker Con el Feral y tal Me está gustando mucho Lo que estoy viendo Demasiado Demasiado Yo creo que van a igual Nerfear estos ítems Porque, bueno Ya se verá más adelante Porque Por lo que la LCS No se está piqueando, eh Bueno, cada uno tiene su estilo De jugar, no A mí me parece que Bien jugado este personaje ahora Con estos dos ítems Está broken Total O sea Va, como te pille Tarzan Como te enganche de la trenza Como te vas a llorar Como unas vamos No me hace falta Ni el último Me parece Claro, ahora le meto Una de estos Ahora sí Si vas a ser flash Venga, va Uno menos Madre mía Mirad cómo te da como Mete Kaylin, eh Se lo quería robar, ahí Pero se lo he robado De hecho Con mis dos huevos Hay gordos, joder Eh Está ganado esto Vamos Vamos Que se lo ha platinado dos, coño Vamos a meterle Vamos a hacer una limpieza Aquí de inhibidos, coño En un momento, sí Mirad cómo mete Qué velocidad 2,10 creo que se pone Con la W de activada Vamos 2,20 velocidad de ataque, chaval Pan, 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 pan Se vuelve loco Se vuelve loco Y yo también, coño Joder, qué bien, tío Platino 2 Y racha de 4 victorias Así que llevo 3 O sea, ya entro en racha también Si ya me daban 26 cuando ganaba Y me quitaban 13 cuando perdía Ahora que entro en racha Sabes, se lo comieron 30 puntazos por ganar Bueno Vaya partida, tío Estoy aquí eufórico, eh Esta vez ni siquiera Se me ha cansado la emoción Normalmente me ha cansado Un poco la partida Empiezo ahí A quejarme de los pulmones Como una niña No, no Esta vez que lo he disfrutado Demasiado, tío O sea, además de que la partida Era importante, tío No veas lo que puede llegar A meter el Warwick Con estos dos ítems Que han mejorado, tío O sea Ya habéis visto O sea, yo cuando he cogido A la Syndra Y he visto que Le he metido el ulti El ignite Se ha ido con flash Y ha muerto O sea, solo el daño El ulti ignite La ha matado He tenido Una eyaculación precoz Aquí O sea Era de los pocos Que lo picaba en ranked Y ya decía yo Que a mí me gustaba Era un personaje Lo veía fuerte Pues ahora con estos dos ítems ¿Qué querés que te diga? Si no está Jax Que eso sí que Ya sabes lo que es Jax Pero es que han estado Jax, tío No sé yo Porque con estos dos ítems Acabas tú un día Le metes el ulti Igual te lo follas vivo, ¿sabes? Porque ya habéis visto El daño que tiene No tiene mucho sentido Y bueno Espero que hayáis disfrutado La partida La mitad que yo La mitad que yo Porque yo es que vamos La he gozado pero mucho Menudo partidón, tío Con el contra swing La verdad nos ha ayudado bien Y bueno Hemos salido de ahí A mi game Hemos salido igualadillos A muertes Pero es que ha sido Empezar a tener el ulti Y tío que cogía O sea Le vestía a la familia de luto Pero rápido, ¿eh? Hostia que pegaba Familia de luto Pues bueno, gente Nos vemos en la siguiente Espero que no hayáis pasado eso La mitad de ahí bien que yo Hasta luego, tío Que vaya bien